¿Qué pasa mi querida familia? Buenas tardes por la tardecita. Estoy haciendo este video porque ya no aguanto el sueño. Son 20 para las 3 de la tarde y voy circulando de la autopista a la recta de Querétaro para Salamanca. Ah, como se hace pesado. Me dirijo para allá, para un lugar que se llama Los Rx. En el estado de Michoacán, de Uruapan hacia la sierra. Y ahorita que platico, a veces me mando un poco en el sueño. Allá adelantito me arreglo mi asunto. Pero sí está bastante, bastante adornilada. Me da mucho para abajo este tramito. Pues la carretera era pura recta, pura recta, puro derecho. Y ahorita platicando, a ver si se me espanta tantito. Ya veo el niño cabeceando allá atrásito. Y donde que acabo de cambiar de portable. No le he puesto el CV. No le he puesto el radio. No tengo ni cómo espantarme el sueño al rato. A ver si me doy un tiempecito para conectarle el estéreo, aunque sea. Y luego vengo aquí, 100 kilómetros por hora. Parejito, 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 parejito. Y si vengo algo cargadito, los dos remolques traeré a cerca de unas 58 toneladas en los dos remolques. Circulando por el Bajío Mexicano de Querétaro a Salamanca. De Querétaro a Ayrapuato. La ruta para allá, para el Occidente y el Pacífico es esta. Ya por todos conocida, por toda la banda camionera. Por cierto, me quedo pensando. Saludazos. A toda la colegancia que ha mandado cordiales. Vía internet. Un saludo muy especial y una disculpa. Para el bombón cachimero. De allá de la comarca lagunera. Cuídate, carnalito. Te felicito por tu página, está chida. Y así mismo, todas las que he visitado en internet, vamos a estar donde el ocho y medio. Casi no tengo tiempo. El poquitito tiempo que tengo, pues este. Ustedes sabrán, lo invertimos en descantar un rato. En recargar pilas de nuevo. Pero, está chida de tu página. Bombón cachimero. Saludazos de parte mía, con todo respeto. Y de todo, mi componente de familia también. Buena treta esta, le platicaron que sea como loco, aquí solito. Se me espanta un poquito el sueño. Porque, si está medio. Ya saben que una ligera, cabeceada de unos dos o tres segundos. Y, que hubo, le quedé, no quiero ni pensar que suceda. Pero, ahí le sigo avanzando. Unos veinte kilómetros, más o menos. Vamos, voy a tomar el entronque de la pista para allá, para la ciudad de Morelia. Y, en el entronque ahí, este. Voy a parar un momentito. Voy a hacer un doble dos momentáneo para. Para arreglarme mi asunto. Porque, si no. Va a estar cañón. Y, donde, que según la carga que llevo, urge. Ya saben que todo urge siempre. Es la misma cantaleta de siempre. De todos tus años. Vete de viaje porque todo urge. Vete de viaje porque esto urge. Y córrele. Y no pierdas tiempo. Y no te pares. Pero, en fin. Por eso nos alquilamos. Y yo sigo contemplando el panorama. Saludito a. A mi querida familia. Hoy es viernes. ¿Qué? Once o doce. De junio. Bueno, hoy empezó el mundial en la mañana. Y como no traigo este diario. Unisivi no me enteré quién ganó del México. Con el Sudáfrica. Me dicen que iban 1-0. Luego me dicen que iban empates a 1. Y hasta ahorita no sé si ganó o perdió el México. ¿Tengo fe? No, la neta no. No tengo fe. No creo que gane el México. Ya sería mucho. Ya estamos acostumbrados al. Al fútbol. Y a los mexicanos que. No creo que ganen. Pero, en fin. Por el apoyo no. No paramos. No nos detenemos. ¿Quién sabe quién haya ganado? ¿Qué tal el panorama? Todo normalito. Buenas tierras de cultivo. Pequeño pueblito. Unas cachimbillas ahí. Otras casitas. Una carretera de cuatro carriles. Unas antenas de luz. Una camioneta que ya se rilló y se va a salir. Hay unos arbolitos ahí. Un coche que me acaba de rebasar y ahí va adelante. Es que no tengo nada que. Nada que platicarles de aquí. Pues, ¿qué les platico? Ese depósito de agua sucia. Que de ahí ha de tomar el ganado. Pobrecito. Apenas empieza la temporada de lluvias. En esta zona de la República Mexicana. Todavía todo está muy. Muy pequeñito de la siembra. Solamente los. Terrenos. Que son tierras de riego. Como tienen todos esos sobradillos bonitos. Pero por lo demás. Pues hay mucha gente que ni siembra todavía. Ahí, ahí, ahí. Ahí viene uno. Bien violento. Bien violento. Bien violento. Uno de la Bocho. Nuevo. No sé qué marca. Ni modelo sea. ¿Qué se embran ahí? ¿Quién sabe? ¿Hortalizas? No creo. ¿Maíz? Pues tampoco. Marihuana no. Marihuana no. Por aquí no. ¿Quién sabe por dónde? Pero por aquí no. Dicen que se siembra mucho en la República Mexicana. ¿Quién sabe? Bueno. Ese es el comentario. Familia. Saluditos con este video. Comodo para espantar por el sueño. Creo que ya se armó del ratito. Ya está la salida de la casetita. Y voy a pararme un ratito. Les mando un abrazo a todos. Y quedo un ratito para el próximo video. ¿Sale? Adiós. 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 Adiós.